Clínica Alemana presenta Bronquiolitis en niños ¿Qué es la bronquiolitis? La bronquiolitis aguda es una inflamación con edema y acumulación de mucosidad en los bronquiolos. Su causa más frecuente es la infección por virus, principalmente el virus respiratorio sincicial. Es una enfermedad muy frecuente, afecta principalmente a menores de 6 meses. ¿Cuáles son los síntomas? Dificultad respiratoria con ruidos agregados. Tos forzada y aumento de la frecuencia respiratoria. También es posible que se presente con fiebre. Estas manifestaciones pueden continuar cuando el niño es dado de alta y puede durar varios días. Los cuidados en el hogar después del alta. Mantener al niño hidratado, dándole abundante líquido como leche materna. Es posible que debido a la enfermedad, coma más lento que de costumbre y no tolere alimentos sólidos. Usar los medicamentos según la indicación del pediatra. Si es necesario, realizar aseo nasal, limpiando o aspirando suavemente. Controlar la temperatura. Efectuar un lavado de manos frecuente. Limpiar y desinfectar las superficies y los objetos en contacto directo con el niño. Evitar los ambientes contaminados con humo de cigarro y las aglomeraciones. Evitar el contacto con personas enfermas. Llevar al niño a control con su pediatra en el plazo establecido al momento del alta. Signos de alarma. ¿Cuándo consultar? Es importante estar atento a posibles complicaciones que podrían ocurrir luego del alta. Signos de dificultad respiratoria. Movimiento respiratorio inusual. Como la retracción de los músculos del tórax con la respiración. Aumento de la frecuencia respiratoria. Ruidos respiratorios anormales. Cianosis, coloración azulada de la piel o mucosas. Pausas respiratorias. Fiebre. Temperatura axilar mayor a 38 grados Celsius. Rechazo alimentario. De presentar cualquiera de las anteriores, se debe consultar en el servicio de urgencia.